Hola, estamos en nuestro programa Práctico y Sencillo. Mi nombre es Jenny Galindo, soy diseñadora de joyas de No es Igual Accesorios. El día de hoy vamos a hacer una pulsera en técnica de alambrismo y piedra semipreciosa. Veamos la lista de materiales. Música Primero vamos a hacer nuestras piedritas para poder después insertarla en nuestra pulsera. La piedra tiene que ir perforada, atravesamos nuestro alambre y vamos a hacer un primer rulito o un primer argolla para que después podamos ingresar el resto, ensamblar el resto de nuestra pulsera. Hacemos con la pinza redonda y luego lo terminamos con nuestra pinza plana punta de pico. Vamos a cortar el excedente para hacer nuestra segunda argolla. Listo. Y lo mismo, hacemos nuestra argolla al otro lado. Listo. Ya nos quedó nuestra primera argolla, nuestra primera piedra para el ensamble. Vamos a hacer nuestra segunda. Lo mismo, introducimos nuestra piedra, Hacemos nuestra argolla al otro lado, cortamos. Más o menos se deja de un centímetro de largo para que no nos vaya a quedar muy grande la argolla. Y lo mismo, hacemos nuestra argolla. Listo. Tenemos ya nuestras dos piedras. Ahora lo que vamos a hacer es nuestra técnica de alambrismo y este adorno que puede ir para tanto para pulseras, collares, arietes. Se puede hacer infinidad de cosas. Esto se hace con este aparato especial para alambrismo. Vienen, consta de tres partes en esta que tengo acá. Porque hay unas que tienen más variedad de estos alambritos que es el grosor que vamos a utilizar. El día de hoy vamos a utilizar este delgado. Introducimos nuestra varillita dentro de la U que tenemos. Colocamos nuestro alambre de esta forma. La pasamos por encima y le hacemos un enganche acá para que no se nos vaya a zafar. De esta forma. Pasando siempre por arriba de nuestra varillita. Sostenemos con la mano el alambre. ¿Y cuál es la técnica que vamos a empezar a dar vueltas? Poco a poco. Y como vamos fijando, él va enrollándose en sí mismo y le va dando esta forma. Se nos puede devolver, no hay ningún problema. Volvemos a seguir. Lo único que tenemos que tener cuidado es que el alambre no se vaya a montar sobre la argolla que ya realizó. Sino que siga la secuencia. Siempre nuestros dedos sosteniendo en el alambre. Acá vamos a hacer qué tan largo lo necesitemos. Si es para hacer una pulsera completa, si es para hacer solamente una parte o para lo que sea. En este momento estamos necesitando más o menos unos 15 centímetros para poder hacer nuestro, digamos que nuestro ensamble para la pulsera, que sería nuestro accesorio. Llegamos un momento y tenemos que tener cuidado que no se nos vaya a poner encima de lo que ya estamos haciendo. Y simplemente vamos girando, girando, girando. ¿Qué hacemos? Lo sacamos, lo vas a devolver, lo sacas de esto, de nuestra U, lo sacamos de acá y lo retiramos de nuestra varillita. ¿Listo? Ya tenemos nuestra primera parte. Cortamos, le dejamos unos 3 centímetros y cortamos el excedente. Ahora, aquí con nuestra pinza plana, vamos a alisar nuestra parte que dejamos para hacer el enganche en nuestra máquina. La alisamos con cuidado para no desperdiciar el alambre. Viene nuestra segunda parte. Vamos a coger alambre del mismo, vamos a introducirlo dentro de nuestro tubito que nos ha quedado y lo vamos a sacar al otro lado. Vamos a emparejar, vamos a coger de nuevo nuestra varillita, la colocamos dentro de la U y volvemos. Por encima de nuestra parte sobresaliente de la varillita le hacemos el enganche para que nos quede perfecto y no se nos vaya a salir. ¿Listo? Entonces, ¿ahora qué hacemos? Hacemos como la primera parte, pero ya no tenemos solamente el alambre, sino nuestro entorchado de alambre. Y empezamos a hacer el mismo tema y lo va sosteniendo fuerte y lo va sacando hasta el otro lado. Lo va sosteniendo, sosteniendo fuerte, ¿para qué? Para que él se enrolle en sí mismo. Bueno, y listo, nos ha quedado nuestro ensamble. Bueno, lo sacamos de acá y lo retiramos de nuestra varillita. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a cortar nuestros excedentes. Entonces, aquí, para que la pulsera nos quede perfecta, tenemos que tener que, tiene que quedar en el mismo terminal, hacia el mismo lado, para que no nos vaya a quedar, pues, como torcida nuestra pulsera. Cogemos nuestra pinza redonda, sostenemos los dos alambres y los vamos a alisar. ¿Por qué? Porque tenemos que hacerle una argolla para poder engarzar nuestras piedras que ya les hicimos nuestra argolla. ¿Listo? Vamos alisándolo con nuestra pinza de silicona, fuerte. El bronce tiene una cualidad, es que es resistente, es más fuerte que el oro golpe que nosotros le conseguimos en el mercado. Cogemos con nuestras pinzas perfecto y lo vamos alisando, poco a poco. Alisando, alisando, hasta que nos quede listo para hacer nuestra argolla. ¿Listo? Dejamos nuestro excedente de más o menos un centímetro y cortamos. Vamos a hacer lo mismo en el otro lado. Vamos a coger nuestra pinza fuerte y vamos a alisar nuestros alambres. Vuelvo y les digo, el bronce es más resistente, entonces tenemos que hacerlo con un poco más de fuerza. ¿Y qué vamos a hacer? Nos vamos a hacer lo mismo, vamos a cortar nuestros excedentes. Con el cortafríos. Entonces, aquí tendríamos nuestro ensamble central para colocarle a nuestras piedras. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la argolla con nuestras pinzas redondas. Por general, yo siempre le hago dos argollas para que quede más resistente la pulsera. Una y dos. Las emparejamos. Escondemos nuestras punticas para que no nos vayan a maltratar. Y listo. Una y dos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ensamblar nuestras piezas. Con la pinza redonda abrimos nuestra argolla, ensamblamos una parte, cerramos. Tenemos que cerrar fuerte para que no nos vaya a quedar abierto. Y ensamblamos nuestra segunda parte. Y ya. Y cerramos. ¿Y qué tenemos? Lista ya nuestra parte de la pulsera. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la parte del cordón de la pulsera. Vamos a cortar aproximadamente 15 centímetros. Y vamos a cortar dos pedacitos de 15 centímetros. ¿Qué es el que nos va a hacer? Nuestra pulsera. Listo. Vamos a hacer, lo vamos a ensartar las dos y le vamos a hacer un nudito alondra para que no sostenga. Entonces el nudito alondra, desensartamos las dos, lo introducimos por nuestra argolla y sacamos las dos. Y lo ajustamos. Queda de esta forma. Hacemos lo mismo en el otro lado. Hacemos lo mismo en el otro lado. Ensartamos los dos hilitos. Hacemos nuestro nudo alondra y ya. A ver. Lo ponemos a emparejar. Lo introducimos por nuestra argolla y lo sacamos. Y ajustamos. Listo. Ya tenemos nuestra parte de nuestra pulsera. Vamos a cortar un otro excedente para hacer nuestro broche. Vamos a hacer, cruzamos nuestras dos partes de pulsera, cogemos nuestro excedente, buscamos el centro y vamos a hacer nuestro broche. Entonces vamos a hacer argollita al lado izquierdo, colocamos el excedente sobre encima, encima y lo sacamos por la argolla. Entonces, jalamos nuestras dos puntas y ajustamos fuerte. Cogemos. Acá nos quedó argollita, entonces nos hacemos la argollita hacia este lado. Montamos nuestra parte extrema y lo sacamos por la argolla. Y ajustamos. Volvemos a hacer. Esto es un tema repetitivo. Lo hacemos unas cinco o seis veces. Lo grande que queramos nuestro broche. Este vendría siendo parte de nuestro broche. Lo bueno de este terminal y de este broche de pulseras es que para nuestros clientes, cuando lo hacemos o cuando hacemos para regalar, no necesitamos tener la medida de la muñeca de la persona, porque lo va a ajustar a la medida que lo necesite. Cortamos excedentes. Cortamos excedentes. Quemamos. Y ya. Ajustamos. Y ya. Hay que tener en cuenta que a veces uno usa un cordón encerado que tiene más algodón que poliéster. Cuando usamos este tipo de algodón, tenemos que colocarle un poquitico de pegante para que no se vaya a desbaratar. Hacemos la medida para que nos introduzca la mano y hacemos nuestro terminal. Y hacemos un nudito en la parte extrema de nuestros cordones. Ajustamos. Cortamos excedentes. Y listo. Lo mismo al otro lado. Hacemos un nudito. Ajustamos. Y cortamos excedentes. Y así nos queda nuestra pulsera en alambrismo. Cualquier inquietud, cualquier pregunta que tengan, por favor nos pueden ubicar en nuestras redes sociales. No es igual accesorio. Facebook e Instagram. ¡Vamos! Dosszych oér uh. 9. Tres oéramos. Dos belief. Quá commencer. Dos liegen las redes sociales. Doseeeeeis. Dos rhetoric. Sí,äl, ¿verdad? Gracias.